La evolución de este asunto, de este tema, lo que también ha sido muy claro es el señalamiento de cómo está escalada de injurias, de señalamientos falsos, porque lo que se dice y no se prueba siempre es falso, estamos de acuerdo, porque es muy fácil en la red que a cualquiera de ustedes o a cualquiera de nosotros digan lo que quieran. El asunto es pruebas. Entonces, por supuesto que con ese argumento, que es un argumento incluso jurídico, lo que ustedes observaron ayer es un repudio a este tipo de prácticas. Por cierto, aprovecho para decirlo, Puebla no se merece que nada ni nadie esté intentando generar un clima como este en Puebla. Creo que Puebla, todos los sectores de la sociedad, el gobierno actual, el gobierno que viene, todos esperamos encontrar un Puebla unido, un Puebla en un clima de respeto, de tolerancia, de inclusión, de voluntad para trabajar por Puebla. A mí me parece que todos los poblanos deberíamos de rechazar estas prácticas. Por supuesto que todos los señalamientos que estén fundados deben de buscar generar claridad. Yo les digo una cosa, yo no sé cuánto va a durar esto, pero yo espero que a partir de la próxima semana ya esto quede claro y nos pongamos a trabajar. Aquí el problema es, sí, que todo esto distrae en el trabajo, pero no somos nosotros. Claro, ponernos a trabajar, todo mundo a trabajar, sí, todo mundo a trabajar. La verdad es que en la universidad, véanlo. No, ni me lo preguntes a mí, Samuel, más bien tú dime cómo lo ves. Yo veo a la universidad, miren, yo no quiero especular de nada, permítanme retirarme, ya les dije, eso es lo que hay, eso es lo que objetivamente tenemos. Yo no voy a decir nunca nada que no pueda sostener. Yo a diferencia, a diferencia de los demás, a diferencia de quienes me han calumniado y quienes hoy han sido señalados por Marun Dojer, sí, yo no voy a especular. Pero el silencio de Enrique Dojer que es un criminal de... No voy a especular. Ustedes son los periodistas, yo soy el rector. Gracias.